Bueno, el día de hoy vamos a cumplir con el compromiso de informar sobre la distribución de los fertilizantes en Guerrero. Llegamos al acuerdo, se hizo el compromiso de entregar los fertilizantes y se avanzó mucho. El plazo era el lunes 15, hoy miércoles informamos de cómo vamos en este programa importante porque significa entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir en Guerrero, para producir alimentos en Guerrero. Es importante, antes de que se vayan a enojar los conservadores, es importante decirles que Guerrero es el estado con más población en condiciones de pobreza y de desnutrición, no me gusta utilizar la otra palabra. Entonces, este programa es para producir alimentos, sobre todo los básicos, maíz en especial, y por eso se decidió invertir alrededor de mil 500 millones de pesos para entregar los fertilizantes a más de 200 mil productores, la mayoría pequeños productores. Entonces, esto va a significar aumentar la producción, más alimentos, más comida para la gente. De modo que el secretario de Agricultura les va a informar sobre este programa. Terminando la información, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Efectivamente, como lo ha señalado, el presidente anunció que el día 15 de este mes se concluía el programa piloto de entrega de fertilizante al estado de Guerrero. Mi presencia aquí es dar cuenta a ustedes del informe que concluye precisamente esta importante actividad, como ya se ha señalado. Si me pasan la primera gráfica, por favor. En primer lugar, vale señalar que nuestro universo de productores inicialmente, en base a dos padrones que eran parte de la Secretaría de Agricultura, Proagro y PIMAF, era de 178 mil productores de hasta tres hectáreas de tres cultivos fundamentales, maíz, frijol y arroz. Posteriormente, y debido a gestiones con pequeños productores, comunidades indígenas, zonas de atención y el censo de bienestar, logramos identificar un universo adicional de 55 mil 235 beneficiarios para totalizar el padrón de beneficiarios en el estado de 233 mil 235 productores. Damos entonces cuenta de los resultados de esta meta de producción para este universo de productores de estos tres cultivos, maíz, frijol y arroz. Destacamos como resultado fundamental de que el 98.5 por ciento, o sea, 229 mil 650 productores recibieron el comprobante, el vale de que son legítimos propietarios de este insumo y que finalmente tendrán la oportunidad de canjear estos vales por el físico, esto es por el fertilizante específico. Estos resultados al cierre del día de ayer señalan el 92.5 por ciento del cumplimiento en este sentido y también se indica que el 75 por ciento de este universo, o sea, 175 mil 948 productores ya han canjeado sus vales por el fertilizante físicamente en este sentido. Y también vale destacar que se encuentra todo el fertilizante ya ubicado físicamente en el estado, en nuestras diferentes bodegas y centros de acopio para poder garantizar esa diferencia del 25 por ciento. Y resta entonces que los productores, los campesinos y los indígenas vayan a recibir dicho fertilizante. Tenemos el 90.3 por ciento del sulfato de amonio ubicado en nuestras bodegas, el 93.2 por ciento del fosfato diamónico, el 100 por ciento de los biofertilizantes, estos inoculantes, y finalmente el 100 por ciento de la semilla. Propiamente toda ha sido distribuida. A manera de compartir con ustedes los principales resultados en este resumen, entonces se reitera que se amplió el beneficio, el universo de beneficiarios a 233 mil 235 productores, esto con el fin de integrar a los pequeños productores, fundamentalmente indígenas, que no estaban inicialmente considerados y también ubicados estratégicamente en las zonas prioritarias, donde vimos concentrados mayor número de productores y donde claramente se cultiva maíz y frijol de apto subsistencia. El 98.5 por ciento de los productores obtuvo ya sus vales y de este universo, el 75 por ciento ya ha acudido a recoger su fertilizante físicamente a nuestros diferentes centros de distribución ubicados en las diferentes regiones del estado. Aquí debemos reconocer que ha habido algunas situaciones adversas, lo cual no nos ha permitido llegar a un porcentaje mayor, pero como ya se señaló estamos en ese proceso y tenemos fechas para que esto finalmente concluya en un porcentaje que se acerque al 100 por ciento. Los productores con vales podrán acudir a nuestros centros de distribución y donde contamos físicamente con este producto hasta el 6 de agosto. Esta no es una fecha únicamente establecida de calendario, sino también hay que reconocer que ya se han establecido las lluvias, hay un proceso ya de siembra, de germinación de los diferentes cultivos, de modo tal que estamos propiamente concluyendo en una forma sincronizada con el inicio del ciclo agrícola primavera-verano. En este sentido garantizamos la total entrega de fertilizantes a los productores hasta esta fecha del 5 de agosto. Si me pasan la siguiente, por favor. Entonces, cerrando, como lo indicó el señor presidente el 15 de este mes, tenemos una atención a nuestro universo de los 233 mil 235 productores, productores que tienen la legítima posesión de sus predios que están georreferenciados y que este padrón va a servir para posteriores programas, como el presidente ha indicado. Este es un programa piloto, pero también información muy valiosa para poder tener una clara dimensión del universo de productores que podrán en el futuro ser beneficiados con otros programas. El universo entonces de los 233 mil 235 productores incluye claramente y con certeza a estos pequeños productores, productores para los cuales se ha diseñado y se ha creado este programa, programa que está orientado a los cultivos básicos, esto es maíz, frijol y arroz, en todas estas comunidades, tanto indígenas como de pequeños productores. Hemos venido avanzando de manera consistente y, como ya señalé, hasta hoy día o el día de ayer, el 98.5 por ciento de los productores tiene la certidumbre de que contarán con su fertilizante. Este es un resultado importante, es muy difícil, propiamente imposible llegar al 100 por ciento por diferentes circunstancias, lo cual garantizamos un éxito de este programa. Particularmente, por lo que el presidente ha reiterado, no solamente para este programa, en la medida que este fertilizante se entrega directamente al productor, vamos a esperar el efecto y el resultado en el crecimiento y la producción de las cosechas. Subrayamos que este programa, como piloto indicado así, ha tenido un proceso de aprendizaje muy importante, una excelente coordinación entre gobierno federal, entre gobierno estatal y municipal, reconociendo el trabajo del señor gobernador de Guerrero y reconociendo también la participación muy activa y permanente de la Sedena y de la Marina. Finalmente, comparto con ustedes este histograma que muestra la distribución de los vales entregados por regiones y también los vales canjeados por el producto en físico para cada una de estas regiones. Como ven, la región norte, Tierra Caliente, Centro, Costa Grande y Costa Chica, propiamente hemos distribuido el 100 por ciento de los vales y en forma diferenciada esta ha sido canjeada por el fertilizante en físico. Aguramos con estos resultados, como ya lo hemos señalado, una respuesta importante de haber podido distribuir directamente el fertilizante a los productores y esto tendrá como consecuencia un incremento en los rendimientos de maíz, de frijol y de arroz al cierre del ciclo, que será a finales de este año, principios del 2020. Y esa será la forma a través de la cual vamos a concluir el resultado de este importante programa en función de su resultado. El resultado se anticipa y se espera un incremento en el rendimiento y una mejora en los ingresos de los productores de este universo que hemos compartido con ustedes. Eso es todo, señor presidente, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, perdón, a sus órdenes. Hace unos días se informó que un grupo identificado como Los Amigos había distribuido fertilizante. ¿Qué información tienen sobre ello? Bueno, no solamente en este caso en particular, como yo indicaba y como lo hemos reportado a todos ustedes previamente, este programa no ha estado exento de imponderables y aspectos que tienen que ver con vandalismos, con algunos problemas en el transporte, cierre de carreteras e inclusive algunos actos de secuestro y de violencia que se han motivado afortunadamente por pequeños grupos que de alguna forma se han sentido afectados o lesionados por esta forma nueva de entregar directamente el fertilizante a los productores. Estamos conscientes, estamos claros. Afortunadamente la situación ha venido bajando en términos de presión. Mucho de ello se debe a que los productores reales están ya en sus labores agrícolas y esperamos y anticipamos que todas estas tensiones irán gradualmente disminuyéndose. ¿Pero vamos a estar pendientes por ello o este grupo con quienes lo identifican ustedes? Bueno, tenemos información, mucha de ella viene de información local. El señor gobernador y las autoridades locales han identificado a estos participantes y queda en manos de ellos y si así lo consideran, se buscará un mecanismo a través del cual esto no vuelva a ocurrir, porque la verdad es que si pensamos en el futuro y sobre todo en que este, por ser un proyecto piloto que ha generado esta serie de conocimientos, de información, va a ser muy útil para subsecuentes programas. ¿Los amigos son narcotraficantes? No tenemos información al respecto. Buenos días, secretario. Rocío Méndez, Noticias MBS. ¿Podría informarnos qué datos tiene, cuál es la circunstancia en torno a este paro nacional que anuncian campesinos de 21 estados a partir de mañana? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Está vinculado con este asunto de los fertilizantes? ¿Qué información nos presenta, secretario? Gracias. Cómo no, muchas gracias. Este, si bien no es un tema específico de los fertilizantes de Guerrero, en realidad, efectivamente estamos enterados, el señor presidente está informado de que hay algunas manifestaciones de productores en diferentes partes del territorio nacional. Esto se debe a ciertas inconformidades por la forma a través de la cual el nuevo gobierno lo está implementando en nuestros programas. Estas manifestaciones, si bien tienen todo el derecho de hacerlas, hemos venido hablando con ellos. Tenemos propiamente 19 reuniones de trabajo, una de ellas fue el día de ayer, donde hemos venido expresando que si bien estamos en un proceso que está gobernado por los ciclos agrícolas, tenemos que tomar en cuenta que el cambio en la forma en que se lleva a cabo el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Agricultura es un cambio real, no es un cambio cosmético. Y bueno, pues tendremos estas manifestaciones en la medida en que ellos vayan gradualmente aprendiendo de que vamos trabajando mucho en función de las demandas y los ciclos agrícolas. Pero, como lo ha indicado el señor presidente, con una orientación hacia los programas prioritarios que tienen un enfoque social y de ahí vienen ciertas inconformidades. Los seguiremos atendiendo, habrá este tipo de manifestaciones. Consideramos que ellos, insisto, tienen el derecho de hacerlo, pero también no pueden decir que no han sido atendidos. Señor. Buen día, Carlos Guzmán de Ava, Noticias. Comentaba el señor presidente que se estaba teniendo problemas con la distribución de fertilizantes. Si nos puede dar un corte de caja de cómo está ahorita la situación en cuanto a las pérdidas por este robo de fertilizantes, especialmente en Guerrero, cuántos funcionarios siguen retenidos o ya fueron liberados. Y si nos puede mencionar qué es lo que falta o qué municipios son los que tienen como foco rojo. Gracias. No tenemos personas detenidas, como ya señalaba yo, el día de ayer las últimas manifestaciones han bajado de intensidad. Muchos de ellos se debe a que los agricultores reales ya están en sus actividades propias. Anticipamos que va a haber de alguna forma algunas inconformidades. Posiblemente se pueda seguir teniendo algunas expresiones de manifestaciones en las carreteras. Creemos que mucho de ello no podrá atenderse en su totalidad debido a que no van a poder comprobar su legítima propiedad, que esa es una de las condiciones para que se pueda entregar el fertilizante. Debemos reconocer que este programa, al ser un programa piloto, tiene una forma de operar diferente. Entonces, no podemos anticipar que este no vaya a tener este tipo de reacciones. Pero hoy día, como yo les estaba indicando, tenemos garantizado todo el fertilizante en físico para cubrir el universo que ya hemos compartido con ustedes. Si hubiera alguna necesidad de fertilizante adicional en función de algunas faltas o algunas comprobaciones reales, el presidente ha instruido que tengamos la capacidad de poder cumplir con ese compromiso, dado que la instrucción de él ha sido que no se queden los agricultores y campesinos e indígenas dueños de estas propiedades sin fertilizante. Entonces, tenemos un margen y, por lo tanto, no le puedo dar cifras exactas de cuáles serían los faltantes o cómo están, en términos generales, los inventarios. Señor. El gobierno estatal cuenta con 329 mil y la federación con 400 mil. ¿Cuál es la realidad respecto al padrón de solicitantes de este abono? Y, señor presidente, usted sabe, porque ha visitado Metlatónoc, cuando Metlatónoc se incindió de Cochoapa el Grande, pues los niños ahí hasta comían zacate hace unos años y agua contaminada. Señor presidente, respecto a eso y a sus visitas a la región de la montaña en Guerrero, ¿ha cambiado la situación? Y, señor secretario, ¿qué nos pudiera decir cómo está este tema del padrón de fertilizantes? Cómo no, señor presidente. En términos generales, y creo que lo hemos venido compartiendo, nosotros partimos de un padrón, como ya se indicó. Sin embargo, este ha venido modificándose porque muchos agricultores no tienen la forma de comprobar directamente la propiedad o la legítima propiedad de sus tierras y esto no los excluye, de acuerdo con la instrucción presidencial, de que puedan ser beneficiarios del programa. De modo que anticipábamos que iba a ser difícil poder tener un techo o un padrón definido. Hemos sustentado en los padrones que pertenecen a la Secretaría de Agricultura y establecimos el primer universo, pero como bien expliqué, este ha ido creciendo en función de estas negociaciones y estas manifestaciones de comunidades que son verdaderos productores, pero que no tienen toda la información correspondiente. Acordamos y convenimos con el propio gobierno del estado que íbamos a recibir en los propios centros de acopio, donde concentramos la capacidad de la Secretaría de Agricultura, gobierno del estado y SEGALMEX, una mesa de trabajo donde se empezó a otorgar los cupones y los vales en función precisamente de esas comprobaciones, muchas de las cuales fueron atendidas. Nosotros no estamos todavía en capacidad de cerrar el padrón, pero consideramos que este pudiera incrementarse en una proporción más allá de los 33 mil que hemos señalado, pero por eso hemos dejado este margen hasta el día seis para poder plenamente cerrar y no dejar por fuera a estos beneficiarios que ya cuentan con su vale. Entonces, estamos en ese proceso. Y, señor presidente, solamente usted visitó cuando Seferino Torreblanca era gobernador de esa región y usted como presidente alternativo, ¿usted puede garantizar que en su administración los niños ya no volverán a comer zacate ni agua contaminada en aquella región de la montaña guerrerense, señor presidente? Pues estamos trabajando como nunca para apoyar a los pobres de México. Tengo la convicción y mi conciencia tranquila en el sentido de que se está dando preferencia a la gente más pobre de México. Y diría como nunca están llegando apoyos a las comunidades marginadas y pobres del país. Eso me da mucha tranquilidad, moral, espiritual. Puedo demostrar con datos de que los más beneficiados de nuestro gobierno son los pobres, ya no es como antes, que los más beneficiados eran los potentados, que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz. Ahora el gobierno está al servicio del pueblo y en especial de los más humildes. En esta semana vienen de la montaña de Guerrero, de Metlatón y de otro municipio, de los más pobres a recibir sus fondos por lo que se obtuvo de la subasta, donde se vendieron terrenos y residencias. Se les van a entregar sus fondos aquí, a las autoridades de esos municipios. Y les puedo decir, en esos municipios todos los adultos mayores de 65 años, en el resto es a partir de los 68 años, en municipios indígenas a partir de los 65 años ya están recibiendo el doble de la pensión que recibiendo el doble de la pensión que recibían el año pasado. Ya no son mil 160 pesos, sino dos mil 550 pesos. En esos municipios pobres los niños, las niñas con discapacidad, lo mismo, están recibiendo su pensión, están recibiendo becas, estudiantes pobres de nivel básico, los que están en la preparatoria en esos municipios, lo mismo. Y ya les llegó su apoyo del programa Producción para el Bienestar con anticipación, antes del programa de la entrega de fertilizantes en esos municipios. Y vamos a seguir apoyándolos en todo, ese es el propósito. Este programa es nuevo, aunque ya se venía llevando a cabo por el gobierno del estado desde hace muchos años, se implementa por primera vez desde la federación, con el propósito de que llegue a todos y que no haya intermediación y que no se preste a desviaciones de recursos, a la corrupción. Entonces, como todo lo que estamos haciendo nuevo está produciendo cierta inconformidad, son desajustes, porque se hacía de otra manera, se entregaba a autoridades, a organizaciones y ahora es directo al productor. Las inconformidades que existen básicamente es por eso, porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones, es que era el colmo, se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones llamadas no gubernamentales. Y se quedaba mucho dinero en la intermediación o por actos de corrupción, líderes con sus camionetas de lujos de lujos de lujo, ¿cómo es el cinturón?, cinto piteado, sombrero tejano, camisa de cuadro, de marca, líderes nylon con todo respeto. Entonces, por eso hay alguna inconformidad, pero tienen que irse acostumbrando, nosotros no vamos a cambiar esto. Se acabó el moche, el piquete de ojo, el apoyo va a ser directo. Y si hay problema porque existan bloqueos o inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. No es de que, a ver, te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo siempre y cuando nos entregues tantas toneladas de fertilizante. Ahórrense el tiempo, ya eso no se acepta, pero resulta que no fueron tomados en cuenta quienes sí son productores y se les está excluyendo, de inmediato se atienden, porque no se van a cometer injusticias. Entonces, todo el que tenga la razón es atendido, todo el que quiera sacar raja, provecho, robar, no tiene cabida. Se terminó la corrupción. Entonces, que se vaya entendiendo y pueden ser las amenazas más atrevidas. Entonces, si no hay razón, si no hay justicia, no se atiende. Nosotros fuimos opositores y fuimos rebeldes con causa. Lo digo en general, lo digo en general, porque eso tenía que ver con potentados que estaban acostumbrados a no pagar impuestos, potentados que estaban acostumbrados a recibir créditos y no pagarlos, potentados, sean del sector económico o del sector político, que cometían con fraude y gozaban de impunidad, integrantes de la llamada sociedad civil que recibían apoyos del gobierno. No pagaban impuestos, eran beneficiados con deducciones para financiar actividades de cualquier tipo. Ojo, 10 campesinos, lo mismo, que actuaban como intermediarios. Si acaso le repartían a la gente despensas, frijol con gorgojo y ellos se quedaban con los beneficios. Dirigentes sindicales que además de lo establecido en el contrato colectivo recibían recursos adicionales del gobierno, gastos extras. Todo eso se acaba, se termina. Entonces, eso genera desajustes, algunas inconformidades, pero también, siendo realistas, han sido muy pocas y se han portado muy bien todos, porque es de sabios cambiar de opinión. Y muchos están entendiendo que es otra realidad. Esto también, como me faltó decirlo, tenía que ver con los medios de comunicación que cobraban por sus servicios. Todo eso se terminó y no hemos tenido afortunadamente problemas mayores. Entonces, por lo mismo, porque la gente está ayudando, todos ayudando a portarnos bien para sacar adelante a nuestro país. La imagen de México es otra en el mundo, no es la imagen de la corrupción imperante, la imagen de vergüenza que se daba, no por culpa del pueblo de México, que es un pueblo honesto, por culpa de los políticos corruptos y de los traficantes de influencia. Entonces, ¿vamos bien? Bueno, sobre el tema, a ver. Señor presidente, señor secretario, Jaime Hernández de Bajo Palabra. Señor secretario, ¿a qué se refiere cuando dice agricultores reales y a cuántos de esos agricultores no reales se les daba históricamente el fertilizante? ¿Cuál ha sido el apoyo a este programa de parte del gobierno de Guerrero? Y la segunda pregunta sería ¿y sobre los robos y asaltos a bodegas de fertilizantes, como lo que pasó en el municipio de Juan R. Escudero, el gobierno va a proceder legalmente? Sí, con relación a la participación del gobierno del estado de Guerrero, vale decir que, como ya indiqué, hemos tenido una colaboración muy importante, hubiera sido muy difícil, propiamente casi imposible poder haber hecho este programa sin una integración de los actores principales a los cuales ya he hecho referencia, en particular con el gobierno del estado. En un par de ocasiones yo tuve la oportunidad de reunirme con todos los presidentes municipales allá precisamente en el estado, donde convocamos a todos ellos a que nos facilitaran los accesos, a que se sumaran a este programa en el entendido de que esto beneficiaba directamente a sus propios municipios. La decisión del señor presidente de absorber el costo de este programa, que por 24 años era financiado por el gobierno del estado, claramente les beneficia porque les libera presupuesto para otras obras locales. Entonces, de principio pensamos que los presidentes municipales serían los principales aliados, cosa que en la práctica en una alta proporción así ocurrió. Lo que ya ha indicado el presidente y lo que posiblemente podamos seguir viendo en los próximos días, gradualmente en una declinación en cuanto a estas expresiones, pues se debe fundamentalmente a que hemos lesionado sin duda intereses que se habían establecido por muchos años. Es muy difícil poderlos identificar, pero es toda una cadena desde la propia comercialización del fertilizante, quién los distribuía, los propios distribuidores a nivel de municipios, si eran verdaderamente o no los legítimos beneficiarios. La resultante de esta experiencia, sobre todo del análisis que hemos hecho, un análisis técnico respecto a qué tanto este programa se traducía en el incremento del rendimiento del maíz principalmente, la verdad es que ese resultado es muy pobre. Propiamente en los últimos 10 años el incremento en las cosechas de los productores fue de aproximadamente 400 kilos, de modo que claramente el fertilizante o no estaba llegando o no era el fertilizante adecuado o llegaba a destiempo. La prueba de este programa al cierre del ciclo va a estar en medir finalmente el impacto del rendimiento cuando este se entregó a tiempo, cuando se entregó directamente y sobre todo sustentado en análisis de suelo. Contamos con el apoyo del INIFAP y del CIMI, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, precisamente para que nos acompañaran con este análisis técnico. Quiero decir también y aprovecho para indicar, como ya se ha señalado, hubo también la oportunidad de ofrecer voluntariamente a la decisión de los productores semilla mejorada de maíz producida por empresas mexicanas. Además, esta semilla mejorada no se trata de sustituir los maíces nativos o los maíces criollos de los productores, sino lo que pretendemos es que con este mejoramiento en la calidad genética de la semilla el productor, que así lo decida, tenga un incremento en su rendimiento que puede duplicar lo que normalmente él produce y que pueda beneficiarse del precio de garantía. Sería muy importante que estos campesinos y estos indígenas puedan acceder a ese beneficio que el presidente ha dado a través de Precios de Garantía, precisamente con un excedente en base a esta semilla de calidad. Gracias, Daniel Blancas, de Crónica. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Bueno, este programa ha sido casi durante un cuarto de siglo aplicado en el Estado. Ya decía usted, y revisamos las estadísticas, es prácticamente nulo el beneficio, la incidencia en el aumento en la producción. Por otro lado, tenemos ya referencias locales de que parte, al menos parte de este producto era utilizado para cuestiones ilícitas durante este lapso, 25 años. Ahí está la referencia del papel que ha jugado Guerrero en convertir a México en uno de los principales líderes de Amapola a nivel mundial. La pregunta es ¿qué medidas, qué candados va a implementar el gobierno federal para que este fertilizante sea utilizado para los fines que originalmente fue creado? ¿Cuáles son las medidas, tanto para garantizar esto como para proteger a los productores y campesinos que están siendo amenazados por el narcotráfico, para que este fertilizante sea usado para esos fines? Sí, muchas gracias. La medida más práctica es precisamente el saber y poder reconocer que efectivamente los productores que son beneficiarios del programa sean efectivos productores de estos tres cultivos. Y esto se da mucho en función de poder tener a los jefes de las comunidades, a los líderes de los productores para que nos ayudaran a identificar que efectivamente los que están recibiendo el fertilizante son legítimos productores de estos cultivos, cosa que ocurrió en muchas ocasiones a través de un diálogo intenso. Una vez entregado el fertilizante entenderán que va a ser muy difícil poder seguir la ruta si efectivamente este llega a la parcela del maíz o se va a otro destino. Pero en términos generales esta forma de operar directamente con los legítimos productores lo hemos venido siguiendo y consideramos que ha disminuido en una proporción que no podíamos determinar por ahora que llegara este fertilizante o que se desviara a cultivos ilícitos. Lo que ha venido ocurriendo en algunos casos particulares donde tuvimos la pérdida de fertilizante o el paro de los trailers que venían distribuyendo, ese fertilizante no pudimos seguirle la pista, pero afortunadamente fue una proporción mucho menor. De modo que yo considero que toda esta información, en la medida que vayamos viendo los resultados, quiero decirles también que estamos estableciendo parcelas experimentales. Ya indicábamos en la ocasión anterior que estamos haciendo un acompañamiento con extensionistas, con los siervos de la nación que están acompañándonos precisamente para no dejar a los productores simplemente ahora sí sujetos a las determinaciones de las lluvias, sino también ir asistiéndolos con algún manejo técnico sencillo para que podamos garantizar el beneficio del fertilizante y ojalá esto se refleje, como anticipamos, en la mejora de sus cosechas. Señor. Gracias, secretario Arturo Pálamo, Grupo Imagen. Utilizando las estadísticas que nos presentaba hace un minuto en la lámina, se establece que la zona de la montaña es la que ha tenido menos acceso físicamente al fertilizante. Este programa está destinado, nos lo ha repetido varias veces, a ayudar a la gente más pobre. La gente más pobre vive, lo conocemos, en la zona de la montaña. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuánto tiempo falta para que esta proporción? Se ha entregado apenas el 51 por ciento del fertilizante, para que esa gente sí tenga acceso a este producto y pueda mejorar sus cosechas. Y la Costa Chica es otra zona también bastante pobre y ahí vamos en 67 por ciento. ¿Qué ha pasado y para cuándo ya podría completarse en esa zona la entrega del fertilizante? Sí, su pregunta es muy pertinente. Efectivamente, donde tenemos los márgenes extremos de pobreza es casualmente donde ha sido mucho más difícil llegar y esto se debe a que casualmente son las zonas donde hemos encontrado mucho más obstáculos. Nos hemos reunido con los presidentes municipales, nos hemos reunido con los líderes de los productores, de los campesinos para que nos permitan facilitar el acceso. Mucho de la reducción en cuanto al porcentaje en la entrega se debe precisamente a que no hemos podido llegar con nuestro producto al destino final por los bloqueos que se han establecido. Lo que hemos señalado de que hemos dado ese margen de tiempo hasta el día 6 de agosto, donde estamos concentrando toda nuestra capacidad, insisto, el producto se encuentra en el estado, posiblemente va a haber la necesidad de movilizar algunas toneladas de fertilizante para esas regiones, pero va a estar mucho en función de que podamos tener el libre acceso. Ese ha sido fundamentalmente el problema, tanto en la costa chica como en la montaña. No así cuando estamos hablando del norte, donde propiamente llegamos al 100 por ciento en ambos casos y eso tuvo una fluidez muy eficiente en cuanto al transporte del producto. Esos son parte de los problemas que hemos venido anticipando, que ya en su momento aquí compartimos con ustedes. Señorita, allá atrás, por favor. Señor secretario, buenos días. Lourdes Aguilar, de México Informa. Preguntarle. El precio del aguacate se ha encarecido en más de un 71 por ciento en lo que va del año. ¿Esto se debe a algún problema en los productores? Y si es así, ¿ustedes tienen algún programa para rescatarlo, ya que este producto cada vez llega menos a las mesas de las familias mexicanas? Bueno, hemos señalado que no hay forma de justificar el costo, el incremento del precio del aguacate. Hubo una disminución en la producción y esto se debe al ciclo propio de la productividad, donde tiene un pico que se empieza a incrementar hacia septiembre y octubre y nuevamente el precio va a disminuir. El principal estado productor es Michoacán y efectivamente asociado con la disminución en la producción por razones del ciclo propio de la productividad, ofertó menos aguacate y eso hizo encarecerlo en los diferentes sistemas de distribución. Pero, insisto, no hay una razón. No tenemos un incremento en la exportación que pudiera desviar parte del consumo nacional hacia la exportación, de modo que nosotros lo que estamos anticipando es que es parte de alguna especulación y sobre todo, en forma particular, la disminución en la oferta del aguacate producto del ciclo propio. Señor. Señor Secretario, soy Cayetano Lucero, de Vigilia Sonora. Pues existe una preocupación de los productores de Sonora, porque todavía no aterrizan los programas de la 4T, hablan de que no tienen buenos créditos y aparte de eso me gustaría saber, como el presidente López Obrador lo ha dicho, sobre el cambio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hacia Sonora y cómo va esta situación. Aparte de eso, la aplicación de los fertilizantes se necesitan técnicos y nos están diciendo que las recomendaciones las dan las mismas casas que lo están entregando y cómo va el programa de contratación de extensionistas para atender los problemas del campo, señor. Cómo no. Quiero decirle que casualmente en el estado de Sonora nosotros tenemos visitas permanentes de nuestro personal. Casualmente ahora los que tienen que ver con todo lo relacionado con la comercialización de granos están en Ciudad Avergón y estarán en Hermosillo el resto de la semana. En lo personal yo he estado no solamente recibiendo en Ciudad de México a los productores o los líderes de los productores principalmente de trigo, sin duda de tomate. En los últimos días también tenemos el contacto directo con los funcionarios del gobierno del estado, con la propia gobernadora. Yo tengo ya una casa en Ciudad Avergón, estamos atendiendo temas relacionados con la pesca. Este fin de semana estaremos trabajando con el Instituto Nacional de la Pesca para atender temas casualmente de la pesca ribereña en Sonora y Baja California. De modo que la presencia es permanente en función de nuestras diferentes actividades en el estado, como lo es en el resto del país. Propiamente hacemos dos o tres estados por semana. No le ganamos al señor presidente, pero por ahí casi estamos muy cerca de los viajes al interior del país. Lo más importante de señalar, como usted dice, es que efectivamente cuando se habla de temas tan importantes como el fertilizante o los insumos para que sigamos haciendo una agricultura mucho más sustentable, pues tiene que estar sustentada en el conocimiento. Tristemente, la investigación, como muchas otras cosas, y ya aquí se ha señalado, pues se abandonó en los últimos 30, 35 años. Basta ver cómo están nuestras instituciones de investigación, de educación, donde pues mucho de lo que se requeriría para tener una agricultura mucho más eficiente, más productiva y más responsable ambientalmente, pues se ha dejado mucho de lado. Y son hoy día los distribuidores de los agroquímicos y los fertilizantes los que hacen las recomendaciones, cuando debería estar sustentado en los investigadores que tenemos y que son muy buenos. De modo que coincidimos con ese comentario y la instrucción del señor presidente es que vayamos desarrollando esta agricultura con estos pilares ya indicados, pero que también tengan una base técnica. Y para eso contamos con muy buenas instituciones. Señor. Buenos días, Felipe Fierro, aquí en Po.com y Puente Libre, en Juárez. Quiero comentarles, señor secretario, que han confirmado hasta en la madrugada paros en Veracruz, en Sinaloa, en Chihuahua y en los estados. La pregunta es, ¿qué se va a hacer si se estrangulan carreteras, se toman casetas, porque esto implica un grave daño a la sociedad? Pues reconocemos y como ya habíamos señalado en una respuesta anterior, estos manifestantes tienen el derecho de expresarse, pero no tienen el derecho de obstaculizar las vías públicas y afectar a terceros. Hemos estado en permanente comunicación con ellos, el señor presidente está enterado, él está dispuesto a tener una interlocución con ellos en función precisamente de que no es a través de la coerción o de afectar las vías públicas como estos temas se van a resolver. Lo importante es que se entienda que el cambio en la forma de operar del gobierno es diferente y en ese sentido hay un proceso. Este año es un año de transición, no es un año fácil en términos generales. Sin embargo, lo más importante a resaltar es que el cambio va, el cambio es profundo y este es un cambio para la mejora de México. Esto es todavía mucho más significativo para el sector rural, que tiene una gran cobertura nacional, obviamente, pero que como ya hemos compartido con ustedes, los más pobres de los pobres se encuentran precisamente en nuestros territorios rurales. Entonces, esto tiene que ser todavía mucho mejor y más entendido. Perdón. Es que se están dando casos en particular expresándose en diferentes regiones. No sabemos, tenemos información de que tienen algunas actividades en algunos de los estados, algunos de ellos en el norte del país. Insisto, hemos estado en diálogo con ellos y vamos a seguir. Bueno, pues estuvo muy importante esta primera parte de la conferencia y, si les parece, vamos a lo general y contestamos cinco preguntas en lo general. A ver, hombre, mujer, empezamos. Ya tú preguntaste. A ver, empezamos. Buenos días. Alfonso Borja de Cadena Raza. Insistir precisamente en ese problema de los bloqueos, de los paros de campesinos. ¿Qué va a hacer su gobierno? ¿Va a mandar a la fuerza pública? ¿O qué llamado le haría precisamente a los campesinos? No, a todos los campesinos y a todos los mexicanos. Nosotros vamos a respetar siempre el derecho de manifestación y no se va a reprimir al pueblo de México. Repito lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y comentarles que no se confundan y que no se dejen manipular, porque se está apoyando a los productores con muchos recursos. Y ya se ha informado, mañana a lo mejor vuelvo a informar, volvemos a informar de todo lo que se está entregando a los campesinos. que es lo que sucede, que no están conformes algunos líderes de algunas organizaciones, no están conformes con el método de distribución de recursos, porque ahora ya no se entrega el apoyo a las organizaciones, así de claro. Y no se entrega el apoyo a las organizaciones porque no llegaba el apoyo o no llegaba completo, llegaba con moche, con piquete de ojo y eso ya no va a continuar. Ahora el apoyo es directo al productor, directo al beneficiario, y con justicia se le está dando a quienes no se ayudaba, no se le entregaban apoyos a los pobres. El subsidio al campo limitado se entregaba a los de arriba, a los que tenían influencias, a los que tenían agarradera, a los que tenían capacidad de presión. Y a los más humildes, a los más pobres no les tocaba nada. Si acaso, despensas, frijol con gorgojo. Esto no es un invento, es una realidad. Y esas despensas se las entregaban en víspera de las elecciones, cuando necesitaban los votos. Entonces, eso se termina. Es como si en el caso del combate al huachicol nos hubiésemos echado para atrás, pues entonces no nos hubiésemos ahorrado casi 50 mil millones de pesos o en la elaboración de los libros de texto, presiones de que no íbamos a poder comprar el papel, que se iba a comprar más caro el papel, que los libros de texto no iban a estar a tiempo. Los 170 millones de libros de texto que tienen que estar distribuidos en el inicio a clases del nuevo ciclo escolar. No cedimos y estamos empezando, pero ya nos ahorramos 400 millones. Claro que los que tenían el negocio, los que se clavaban estos 400 millones, pues no están de acuerdo. Todo es entendible y vamos a distribuir los libros y van a llegar a tiempo. Y lo mismo con las medicinas, ahí peor todavía. Se acuerdan de que se iban a quedar los enfermos sin medicamentos, que los niños con cáncer no iban a tener los medicamentos, son unos zopilotes, con todo respeto a los zopilotes. Todo por el dinero, los billullos, mucha hambre de dinero. Se descompuso la situación administrativa, política, todo era negocio, tenían tomado el gobierno, todos vendían al gobierno, todos vendían al gobierno lo que fuese, de repente políticos vendiendo medicina o ofreciendo servicios de todo tipo. Entonces, por eso la inconformidad. Y piensan que en la medida que va pasando el tiempo y que arrecia la lanzada en contra del gobierno que vamos a ceder. Como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento. Cuando se defiende una causa justa, cuando se lucha por la justicia, por la honestidad, por la libertad, por la democracia, tiene uno un escudo protector. Resiste uno todo, no pasa nada. Y al final, en una democracia, lo dije ayer, lo repito ahora, si la política que estamos aplicando no le gusta al pueblo, va a haber revocación de mandato, no nos vamos a aferrar al cargo, no somos ambiciosos vulgares, es un asunto también de honestidad. Imagínense estar a la fuerza, sin respaldo ciudadano, sin respaldo popular. La autoridad así es como una hoja seca, no es nada, es una formalidad. Así no, el gobierno tiene que tener siempre el apoyo, el respaldo del pueblo. Y se requiere autoridad moral para poder tener autoridad política. Entonces, por eso adelante con todas las manifestaciones no va a haber represión. Nada más, la recomendación es que no estén pensando que es el tiempo de antes, ya la gente tiene conciencia y esas manifestaciones, en vez de ganar simpatías, si no hay causas justas, si no se defienden causas justas, lo que recogen es rechazo. Es una recomendación fraterna, no cuesta nada dar un buen consejo. Presidente de México, Carlos Pozos, reportero de Petrol y Energía. Presidente, en este libro de su autoría, la salida 2018, usted expone y adelanta que erradicar la corrupción permitirá ahorrar hasta un 10 por ciento del presupuesto público, es decir, 500 mil millones de pesos. Esta corrupción, presidente, ha llegado al deporte y a las universidades. Presidente, tenemos conocimientos de hechos, de desvíos millonarios, por parte del rector Alfonso Esparza Ortiz, de la Universidad Autónoma de Puebla, quien desvió de esta casa de estudios 400 millones de pesos para el club deportivo Lobos. Presidente, la pregunta es la autonomía blinda a las universidades de la corrupción. ¿Santiago Nieto tendrá conocimiento de esta situación y si llegará la mano de la justicia a Puebla? Presidente, en todos los casos se está combatiendo la corrupción y estamos iniciando desde arriba para tener autoridad moral, no permitir la corrupción, no permitir la corrupción arriba para que no haya corrupción en ningún nivel de la escala social. Nosotros estamos con ese compromiso, en el caso de las universidades actúan de conformidad con la ley, con autonomía, creo que se debe de mantener la autonomía, pero al mismo tiempo en las mismas universidades deben de generarse movimientos para pedir transparencia, rendición de cuentas y que haya honestidad. No tanto es un asunto del Ejecutivo, nosotros tenemos que apoyar con el presupuesto a las universidades y creo que sería muy conveniente que alumnos, maestros, la comunidad universitaria también tenga como propósito el que se aplique una política de transparencia y de honestidad en las universidades, que no haya malversación de fondos en las universidades, que no haya casicazgos. Todo lo que sabemos existe, no en todas las universidades, en algunas que son hasta emblemas de poder, de cómo se controla el poder, cómo ellos, los caciques, nombran a los rectores y tienen diputados y senadores en los partidos. Lo mismo que pasa con los sindicatos, es general. Entonces, tenemos que limpiar de corrupción todo el país, pero considero que es importante que se empiece arriba, para dar el ejemplo. Y estigmatizar la corrupción, que no se admita y que no nos quedemos callados, que se denuncie, como se está haciendo aquí, que no se tolere la corrupción, es así de fuchi, que no se sea cómplice de la corrupción. Hay universidades que organizan coloquios, seminarios, etcétera, etcétera, y ahí van los intelectuales de más renombre, con gastos pagados. Hablar de la justicia y de la democracia. Como si estuviesen en el paraíso. Hablar de la justicia y jamás un cuestionamiento a la corrupción. Que todo eso se vea mal, que no se tolere la corrupción. Presidente, mi segunda pregunta. Estamos, considero yo, justo en la recta final, a ocho días para que venza el plazo que fijó el presidente Donald Trump para imponer las sanciones arancelarias y que demuestre México poner orden en la migración hacia Estados Unidos, ¿tiene usted las tres posturas de México por si aprobamos, por si reprobamos o por si nos da un aplazamiento en la fecha? Mire, vamos muy bien en la relación con el gobierno de Estados Unidos, se va avanzando. Bueno, es una relación muy importante para México por razones de amistad, de cultura, por razones de geopolítica, por razones económicas, comerciales. Les informo que estamos recomendando que se apruebe el tratado de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos. Este tema se está debatiendo en Estados Unidos, hemos avanzado en lo que a nosotros nos corresponde. Cuando cumplimos el compromiso de aprobar y ratificar el tratado en México, lo hicimos primero que en Canadá y que en Estados Unidos cumplimos porque nos importa que se apruebe el tratado. Eso mismo le voy a decir a legisladores de Estados Unidos que vienen pasado mañana, creo que vienen desde mañana y voy a reunirme con ellos el viernes. Entonces, voy a reunirme con legisladores que vienen a escuchar puntos de vista de todos los sectores del país sobre el tratado. Y mi postura va a ser esa, de que nosotros estamos a favor de que se concluya la aprobación del tratado. Somos muy respetuosos de lo que decidan en Canadá, en Estados Unidos. Sin embargo, consideramos que es conveniente para las tres naciones, para México, para Canadá y para Estados Unidos, por lo que han significado muchos años de integración económica comercial. Yo, siendo opositor, me opuse al tratado y seguramente hay legisladores de Estados Unidos, tengo entendido que uno de los que vienen encabezando esa comisión, votó en contra en su momento del tratado, en su momento del tratado 1994, pero han transcurrido muchos años como para para dar un gran viraje y echar por la borda todo lo que se ha conseguido. Así como no ha resultado la panacea, también durante años se ha ido consolidando una relación económica comercial importante que no se puede desaprovechar. No es racional decir no al tratado a estas alturas. Entonces, esto es lo que vamos a plantear, es viernes, porque también ya en la nueva política la vida pública es cada vez más pública. No hay acuerdos en lo oscurito, todo lo que hacemos se transparenta, es política abierta, transparente, con la idea también de que que todos los mexicanos opinemos, que todos participemos, que no le dejemos estos temas sólo a los técnicos, a los científicos, a los expertos, sino que todos podamos participar. La verdad que lo mejor en política es el sentido común, el juicio práctico. Y el domingo 20 viene el secretario de Estado, que va a entrevistarse el señor Pompeo con Marcelo Ebrard. Entonces, hay comunicación, son buenas las relaciones y esperemos que se apruebe en Estados Unidos lo más pronto posible el tratado. Desde luego es un asunto interno y somos respetuosos de las decisiones que toman en otros países, porque nos apegamos al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Mil gracias. Compañeras, ¿no?, que faltan. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle su opinión sobre una encuesta que se publica hoy en la que usted digamos que se le reconoce el combate a la pobreza y el combate a la corrupción, pero se establecen como pendientes e incluso son causa de una pérdida de popularidad el asunto de la violencia y el crimen. Pues está bien la encuesta, así es, o sea, vamos avanzando mucho en el combate a la corrupción, es nuestro objetivo principal acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, porque es el principal problema de México. Lo dije desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, es el principal problema del país. Entonces, me siento satisfecho porque vamos avanzando y se va a terminar con la corrupción y con la impunidad, me canso ganso. Entonces, en eso vamos bien. En el combate a la pobreza también vamos muy bien. A estas alturas le están llegando apoyos a casi la mitad de los hogares del país. Y a los pobres como al 80 por ciento de los hogares. Vamos muy bien. En el caso de la violencia no hemos podido avanzar porque es un asunto complejo, se dedicaron nuestros adversarios a saquear, a robar y no atendieron las causas, creció la pobreza, la desigualdad, la corrupción, y eso desató la inseguridad y la violencia. Pero ya estamos trabajando todos los días para entregar buenas cuentas en el corto, mediano y largo plazo. Vamos bien. Y yo siento que la gente nos está apoyando, nos está respaldando. Les agradezco mucho a los mexicanos que nos están apoyando. Y nos están apoyando más de los que votaron por nosotros. Hay alrededor de 70, 80 millones de ciudadanos, votaron por nosotros 30. Y ahora deben estar a favor de lo que estamos haciendo entre 50 y 60 millones, más de los que votaron por nosotros. Entonces, yo eso lo agradezco mucho. O sea, cuando hablo de que son más los que nos apoyan ahora, ahí están quienes no votaron por nosotros y quienes no votaron, que están viendo el esfuerzo que estamos llevando a cabo y estoy satisfecho con los resultados. Y creo que este año vamos a terminar de sentar las bases para la transformación de México. Este año van a establecerse las nuevas políticas para la patria nueva. Vamos muy bien en todos los campos. Tengo preocupación y ocupación en el tema de seguridad. Ahora, otros temas que debemos atender y resolver, no tan complejos desde luego como el tema de la inseguridad y de la violencia, pero sí que afectan mucho, como el de los servicios médicos, que es malo el servicio médico, la atención médica. Es peor el sistema de atención médica que el sistema educativo, eso es una preocupación. Pero sobre todo lo más complejo es el problema de la inseguridad y de la violencia, porque se abandonó al pueblo por completo, creció mucho la desintegración de las familias. Entonces, lo decía yo en Buenavista, lo decía yo en Buenavista, se puede medir el crecimiento económico de décadas a la fecha, eso se mide. Se puede medir la inseguridad y la inseguridad y la inseguridad y la violencia, los homicidios. Se mide lo que ha crecido la corrupción, Transparencia Internacional hace una encuesta, creo que cada año, sobre la corrupción en los distintos países del mundo. Entonces, todo eso es medible, pero no se puede medir o no se ha hecho un trabajo para medir el grado de descomposición que hubo durante el periodo neoliberal, de descomposición social, desintegración de las familias, problemas muy serios, de incremento en el consumo de drogas en jóvenes. En Buenavista hablé de que antes se producía la droga para venderla afuera y ahora un porcentaje considerable se vende en donde se produce. Eso no es chistía y además una droga fatal, tremenda por los daños que ocasiona, veneno, una droga destructiva, el cristal, todo esto que se hace con los laboratorios. Eso tiene que ver con los jóvenes, por eso pensamos que nunca más abandonar a los jóvenes, atender a los jóvenes, darles opciones a los jóvenes, que no haya depresión, que no haya frustración, que no se les cierren los caminos a los jóvenes. Entonces, eso lleva tiempo. Entendiendo las causas de fondo, presidente, ¿qué ha faltado en estos siete meses para frenar la inercia de la violencia en las entidades? ¿Han colaborado los gobernadores, el Poder Judicial, la estrategia federal? Todos han ayudado, lo que pasa es que es una inercia, es un problema que viene de hace mucho tiempo, que se dejó de atender, que no se atendió bien, la situación que se simuló de que se iba a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, cuando, si acaso, se atendieron efectos operativos. Bueno, hasta se hacían telenovelas, pero no las series, sino con la televisión fingían que detenían a delincuentes, o sea, montajes. Entonces, pura simulación y sólo uso de fuerza, sólo medidas coercitivas. Entonces, abandonaron a los jóvenes y cuando los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales, porque los enganchaban, los reprimían, masacres. Entonces, había esa concepción de querer resolver con razias el problema, mientras continuaba la descomposición, la frustración, el resentimiento que produjo esta situación de irracionalidad en la manera en que se iban a cabo homicidios, secuestros, el maltrato. O sea, toda la pérdida de humanismo, entonces eso va a llevar su tiempo. Ahora, bueno, otro elemento, no había policía y la que había estaba cooptada. Justo de eso le iba a preguntar si le dieron el día de hoy algún reporte en la reunión de seguridad sobre esta banda de secuestradores que desarticularon y si pertenecían o no a la Guardia Nacional o solamente eran policías militares. Eran policías militares y no habían pasado a formar parte de la Guardia Nacional, pero iban a pasar porque desaparecía la policía militar o, mejor dicho, los elementos de la policía militar y de la policía naval y de la policía federal van a conformar, van a terminar de conformar la Guardia Nacional. Aquí lo importante es que no se toleran esos delitos, no hay impunidad. Miren, hoy lo hablé, lo dije en el Gabinete de Seguridad. Vamos a tener deserciones, traiciones, actos de deslealtad, de delincuencia de los servidores públicos. Todo esto, porque hay problemas por pérdida de valores y porque es la condición humana, no todos tienen principios ideales, no todos actúan con honestidad, quiero también decir que afortunadamente la mayoría del pueblo de México es un pueblo bueno, es un pueblo honesto, pero hay sectores echados a perder en todos los campos, en todos los terrenos. Lo que no podemos permitir es el que haya impunidad, el que se proteja al que cometa un ilícito, no podemos tapar nada. El que no entienda de que ya son otros tiempos y que no va a haber impunidad y que se va a castigar por parejo a todos, eso es lo que yo les estoy pidiendo a todos los servidores públicos. Yo fui informado ayer en la mañana, temprano, de estos hechos por el propio secretario de la Defensa y pasó esto, me informó, se piensa que son siete personas, participamos nosotros en la detención de tres de ellos, militares, un civil y hay dos, tres prófugos, dos militares y un civil, que ya se les está buscando, pero lo importante es que me informa y me dice ya estamos actuando y es cierto, tenemos la información y se está actuando. No quiere decir que lo celebre, pero sí es para mí importante el que no se proteja, que no se oculte a nadie. El comportamiento del secretario de la Defensa fue de rectitud y de honestidad. Entonces, nada de que desapareció, se secuestró a un ciudadano y lo hizo una autoridad o está detrás una autoridad y tiene influencias y por eso nos quedamos callados y hay impunidad, nada, se acaba la impunidad, se acaba la impunidad. ¿Pero tiene castigo, va a haber castigo? Sí, va a haber castigo, sí, ejemplar. Lo que establece la ley, no se tolera a nadie, eso lo tiene que determinar el juez, pero debe ser castigado. Mi opinión en estos casos es que el servidor público tiene que ser ejemplo, y cuando no lo es debe ser castigado con más severidad. ¿Habían pasado los exámenes, presidente, para incorporarse? No, no, no. Y oficialmente no estaban en la guardia, pero eso no, es una justificación, o sea, porque hemos dicho, además así es, de que la policía militar pasa a formar parte de la guardia. Pero no todo es automático, ¿no? No, es un proceso, es un proceso porque además se está haciendo por convencimiento, se está informando precisamente el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, el almirante Ojeda, están recorriendo el país, porque están hablando con soldados, marinos, oficiales, explicándoles sobre el funcionamiento de la Guardia Nacional para invitarlos a participar, para que se fortalezca lo más pronto posible la Guardia Nacional, invitarlos dándoles toda la información sobre sueldos, sobre prestaciones, sobre la política de ascensos, cómo no cambia y van a seguir teniendo las mismas prestaciones, incluso hasta más que soldados y marinos, porque su tarea de proteger a la gente de la seguridad pública es básica para nosotros. Entonces, a la pregunta por qué no hemos podido disminuir la incidencia electiva, pues es por una serie de razones, pero vamos avanzando. Buenos días, presidente, yo soy Len Gutiérrez de Político.mx. Retomando un poco la línea de la visita de Mike Pompeo y la reunión con Marcelo Ebrard, para preguntarle si usted aprovecharía esa reunión para dialogar con el secretario de Estado de Estados Unidos y si me pudiera permitirle preguntar dos preguntas más. Sí, miren, yo ya conozco al secretario de Estado, señor Pompeo, nos caemos bien, hemos platicado a él como al presidente Trump, les gusta el béisbol. Pero estas cosas, estos asuntos los trata el secretario de Relaciones Exteriores, estoy muy bien representado por Marcelo Ebrard y él va a platicar con el señor Pompeo. Ayer por la tarde usted subió un video criticando la postura del Poder Judicial frente a la Ley de Remuneraciones. Nos gustaría saber si ya tuvo contacto con el ministro Arturo Saldívar y si no es el caso, ¿piensa reunirse con él o llamarle? No, esto fue un comentario que hice porque le están queriendo dar la vuelta a lo que establece la ley. Pienso que no es un asunto sólo jurídico, es un asunto moral. No creo yo que le convenga a las instituciones que existan funcionarios que ganen 300, 400, 500, 600 mil pesos mensuales. Creo que eso debería de dar vergüenza, aferrarse a esos sueldos habiendo tanta pobreza, tanta necesidad, es un abuso, es una inmoralidad. Entonces, lo que comenté ayer de manera respetuosa con los legisladores es que se haga valer la Constitución y que si hace falta precisión, porque ya ven cómo no es el caso de los ministros, no sé, ni de magistrados ni de jueces, pero suele acudirse a chicanadas, a interpretaciones de la Constitución. Entonces, para que no se presten a malas interpretaciones las leyes, y en este caso la Ley de Leyes, que es la Constitución, si es necesario presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional. ¿Y esto lo dialogaría con el ministro? O sea, ¿sí plantea tener una reunión para exponerle directamente este punto? Es que estamos haciendo una evaluación para ver cómo están quedando las cosas, cuánto están cobrando, vamos a tener pronto una evaluación y si hace falta vamos a enviar una iniciativa. ¿Es mi facultad? No quiere decir que se apruebe. Precisamente, presidente, hay una gran molestia de los ciudadanos de a pie que se manifiestan en redes sociales sobre las acciones que están haciendo los ministros de la Corte. ¿Se puede lograr una cuarta transformación con un poder judicial tan corrupto y con un nepotismo fatal? Yo creo que lo más importante es que se fortalezca el Estado de Derecho. Y lo mejor en este caso es que si hay imprecisiones en la Constitución, desde mi punto de vista es muy claro lo que establece el artículo 127. Sólo hay excepciones en casos de trabajos específicos de acuerdo al 127 constitucional. Ah, pero sí, no es lo suficientemente claro. Están utilizando recovecos para conceder amparos y de esta manera enmendar la plana, legislar, que no es función del Poder Judicial, entonces reforma constitucional. Es que precisamente el presidente… Reforma constitucional, pero no a plantear, como algunos sostienen, el que se renueve la corte, como se hizo en el gobierno de Zedillo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que lo mejor… Eso fue lo que les dije ayer a los legisladores. Entonces, si se está abusando de esta mala interpretación, volver a enviar una iniciativa para reformar la Constitución y ser más precisos, más claros. Ese es el compromiso que hicimos el día ayer. Y de manera respetuosa al Poder Judicial, que no vayan a decir que es por la fuerza, no. Es que estamos viendo que no tienen materia. Este es un tema importante para los constitucionalistas. A mí me gustaría que la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, emitiera una recomendación sobre este asunto. O sea, ¿se puede o no se puede? ¿Es clara la Constitución o hay márgenes para interpretarla de otra manera y que haya funcionarios que ganen más que el presidente? Los nuevos ministros, presidente, ganan igual 300 mil pesos mensuales. Son ministros ya de la 4T, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel. Por eso se tiene que atender el asunto en general. Para todos. No son cambios, reformas con destinatarios. Es poner orden en esto. Es lo mismo que tratamos ayer. Se nos está quedando pendiente lo de la revocación del mandato, que no quieren, nuestros opositores, no quieren. No quieren tampoco la reforma al 35, que tiene que ver con la consulta, no quieren que se quiten los fueros. Esos fueron los temas de ayer, pero vamos a seguir insistiendo. Y en los casos en los casos en donde se requiera mayoría calificada, si no aprueba los de la oposición y no se alcanza la mayoría calificada, que quede claro que ellos no están a favor de la revocación del mandato y que quede muy claro que no están a favor de que se reduzcan los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos. Fuera máscaras. Y nada de negociación de que, como era antes, sí pasa. Pero quítale esto. Está como lo de los 10 años, que no se podía ocupar un cargo en la iniciativa privada vinculado al que se tenía cuando una persona se desempeñaba como servidor público. Dijimos, tienen que pasar 10 años. Así fue nuestra iniciativa. En la Cámara de Diputados le bajaron a cinco y en la Cámara de Senadores desaparecieron al tiempo. Dijimos no y en un acto de congruencia los senadores volvieron a poner 10 años y ahí está, de regreso a la Cámara de Diputados. Y no era así de que, a ver, ya aprobaron en lo general la ley de austeridad y aplausos. No, nada de simulación. ¿Cuántas leyes aprobaron? Anticorrupción, transparencia. Y era una robadera generalizada. Además, aprobar, imagínense, leyes anticorrupción, lo que hicieron los conservadores, al mismo tiempo que se mantenía en las leyes que la corrupción no era delito grave. O sea, un contrasentido, una vil simulación y crear institutos de anticorrupción y leyes anticorrupción. Y lo que era una reforma básica, de que los hechos de corrupción se castigaran como delito grave, se mantenía. Por 25 años no fue delito grave la corrupción. Entonces, de eso hablamos ayer y no es pelearnos con nadie, oye, es ventilar las cosas aquí, todo lo que consideremos afecta. ¿Cómo es eso de que, a ver, me amparo y ya no me van a quitar mi sueldo? Presidente, ¿no fue un error de Morena? ¿Una minuta que era, que todo el mundo decía que era anacrónica, que iba a ser debatible en tribunales? No, 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 eso es una excusa. Vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que haya sido eso. Entonces, que eso da pie a una interpretación. Ah, lo vamos a corregir. ¿Va a la nueva reforma? Podría ser la iniciativa preferencia. Claro, también, también. Estoy viendo, es que abusaron, empezaron, empezaron todos los organismos que se fueron creando, todos empezaron a recurrir. Y acuérdense cuál era el argumento o la excusa, que tenían que ganar bien, porque si no ganaban bien no se iban a echar a perder. En un país como el nuestro, el que gana 600 mil pesos mensuales, con todo respeto, es un corrupto. No se necesita presentar pruebas. Es una gente insensible. Ese no es su servidor público. Si está en iniciativa privada, puede ganar. No 600, un millón, dos millones, tres millones. Pero el gobierno es para servir, no para sacar provecho personal. Entonces, todo eso se va a atender. Los legisladores están ayudando mucho. Pero la plática de ayer, la conversación de ayer fue precisamente para que no nos estemos entumiendo, o sea, que no nos estemos hamburguesando. Para concluir. O sea, nada de conservadurismo, o sea, nada de política fresa, fifí. Cambio, aunque rechine. Si no, ¿para qué tanta lucha? Yo siempre remito a mi libro. Ahora que les dije ayer de qué era probable de que escribiera, si tenía tiempo, unas notas para un nuevo libro sobre economía moral, que es el modelo alternativo, que es lo que yo propongo y voy a demostrar que es eficaz y que es mucho mejor que el modelo neoliberal, que es sinónimo de corrupción, ya desde ayer en la noche, antes de dormir, empecé a revisar unos textos y ahí está el planteamiento nuestro acá, terminar con la corrupción, textos de los 10 años, ahí está en el libro, hago la propuesta esa y muchas cosas. Entonces, lo que pasa es que había también la mala costumbre de que se hablaba y se hablaba antes de llegar al poder o al gobierno, porque también es distinto. Una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tener el poder, pero ese es otro asunto. Bueno, se hablaba, se hablaba en campañas y luego se olvidaba. incluso se decía que había que tomar, que era como el violín la política, que se tomaba con la izquierda y se tocaba con la derecha. No, 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 Hay otra manera también de tocar el violín, se toma con la izquierda y se toca con la izquierda. Lo heterodoxo, lo que no es lo políticamente correcto, lo que no tiene que ver con la llamada normalidad política. ¿Y por qué no hay normalidad política? Porque estamos en un proceso de transformación, de cambio. Entonces, eso es lo que puedo comentarles. Mañana nos vemos. La última pregunta, presidente. Mañana vamos a hablar sobre la subasta de las joyas. Presidente, la última pregunta. Mañana hablamos, mañana, mañana. Mañana es lo de San Juan, viernes. ¿Qué es lo de San Juan?